Hola, soy Miguel Huamán Revilla, artesano de la Ymebamba. Descubrí mi pasión por tallar madera en el año 2000, con el descubrimiento de las momias en la laguna de los cóndores. Nunca imaginé que trabajar con la madera iba a ser mi pasión. Empecé por curiosidad, imaginando cómo hicieron mis antepasados para hacer esas formas de madera que se encontraron en los mausoleos de la laguna de los cóndores. Un día lo intenté y un turista que llegó al museo, quiso comprarlo, para mí era algo raro, extraño, no le daba valor hasta ese momento, y cada vez me esforzaba más en los detalles para que salgan mejor mis tallados. Ahí me di cuenta que lo que tengo es una habilidad, soy lo que soy gracias a todas las personas que me incentivaron y enseñaron a valorar mi arte. Gracias a la artesanía, crecí como persona, padre y ser humano. Para mí, ser artesano es valorar las expresiones artesanales que dejaron culturas ancestrales de los Chachapoya. Para mí es un privilegio tener la habilidad de poder recrear los diferentes diseños tallados en madera que se encuentran en el Museo Leimebamba. Mi motivación es el valor que brindan los turistas a los trabajos que hago. Y a través de mi pasión, genero ingresos económicos. A los que quieran adquirir estos productos tallados en madera que representan la cultura de los Chachapoya, pueden contactarme a través del 941-878-830-U a través del Facebook Miguel Huamán. Les invito a apoyar el arte regional. Esto es Manos Artesanas Amazonas, el valor de la diferencia.